Hay una isla, nena, en lontananza Que es como la isla grande en carne viva Hay cantos de pitir en la esperanza Y hay deseos de amar y dar la vida Quietud interrumpida a cada instante Niños despiertos en la madrugada El sol va despuntando por el este Y en la tembia mañana se oye una nana Hay miles de pedazos de esta tierra Con miles de ocasiones de injusticia Hay una isla chica en que la guerra Roba tiempo al amor y a la caricia Un día que mi canción se hizo oleaje Un día que reposé en la planta arena Le di mi corazón y mi coraje Al pueblo y al sentir de la isla, nena Hay una isla, nena, en lontananza De la isla, nena, en la paz Gracias.